La Policía Nacional se ha visto beneficiada. Para cerrar con broche de oro esta magna presentación, observemos cómo este grupo va construyendo poco a poco una especie de pirámide conformada por 15 integrantes sobre tres motocicletas de movimiento. Es así que el grupo de operaciones motorizadas mediante su grupo acrobático Pájaros Azules da el saludo correspondiente al conmemorarse los 56 años de cantonización de Quijos. Muchas gracias, señoras y señores. Excelente participación, muchísimas gracias.